El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salcedo firmó un convenio con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el objetivo de reforzar en la ciudadanía los conocimientos en educación ambiental en los barrios, plazas y mercados. Como ustedes saben, actualmente el medio ambiente se encuentra bastante degradado por el manejo incorrecto de los desechos sólidos. Se van a impartir capacitaciones, como les manifiesto a los barrios, para que ellos puedan clasificar los residuos desde la fuente, se les pueda enseñar a lo que es la elaboración del compost y a través de estrategias institucionales con empresas puedan ser una iniciativa que ellos tengan para la venta. Este convenio inició a partir del 2 de agosto y las capacitaciones empezarán la primera semana de octubre. Los capacitadores van a estar conformados por los técnicos del GAT Salcedo y un representante del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Todo este mes se levantará un catastro de los barrios urbanos y rurales del Cantón para conocer el alcance que va a tener este proyecto. Nos habían informado que como mínimo parte del proyecto pueden ser cinco barrios que tengan al menos 100 casas habitadas. El desconocimiento de que en Salcedo existe un relleno sanitario hace que muchas personas arrojen basura en ríos y quebradas, afectando fuertemente al ambiente. Otra de las problemáticas latentes es que no se arrojan los desechos en los espacios destinados para ello y aspiran a erradicar esta situación con las capacitaciones. Para Marca TV, Solange Mateu.